Hola a ustedes, es un tema de estrenos que vamos a ayudar a todos aquí en México estando traído por un gran amigo de los señores de ustedes por ese señor Jerónimo, gran conocedor de la música coja de Colombia este es un tema que se escuchó en Colombia hace 40 años y en México la primera canción que se va a escuchar por todos los éxitos nacidos por el oso ahora vamos a bailar señores la cantoría de la calle uno de los temas del estreno en esta ocasión estamos llamando a cabo en este programa los ingenios de la línea del amigo de los señores nuestra amiga la Ingenierta saludos vamos a bailar con el tema del estreno señores la cumbia cumbia de la calle vamos a bailar con el tema nuevo con el tema del estreno señores eso se llama la cumbia de la calle vamos a bailar con el tema del estreno señores ¡Aigua! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Seguimos acad attén y alegros ¡Graciascommados estaremos bailando retos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!